Sesión 3. Puedes practicar mirándote al espejo y recuerda siempre tragar con una sonrisa para asegurarte de que la lengua no toca los dientes. 1. Bebe agua en vaso. Recoge un poco de agua con los labios y colócala encima de la lengua, entre la lengua y el paladar. Traga el agua con la lengua pegada al paladar, intentando no cerrar la boca. 2. Mete la cuchara en la boca con un poco de yogur. Adapta los labios a la cuchara para recoger el alimento y colocarlo entre la lengua y el paladar. Traga el yogur con un movimiento de la lengua hacia arriba contra el paladar. 3. Recuerda que la cuchara tiene que entrar en la boca. No debes dejar el yogur en la punta de la lengua sino en el centro. 3. Mastica un plátano correctamente moviéndolo de un lado al otro. Cuando esté bien triturado colócalo entre la lengua y el paladar y de nuevo traga con un movimiento de la lengua hacia arriba haciendo fuerza contra el paladar. 4. Mastica un chicle con las muelas derechas enganchándolo con las muelas e intenta tragar la saliva sin mover la lengua del paladar. Repite cambiando las muelas izquierdas. 5. La postura de reposo. Cada día debes practicarla. Coloca la lengua en las arruguitas del paladar, cierra los labios y haz los deberes, mira la tele, trabaja en el ordenador, cualquier actividad en silencio. Para la siguiente sesión prepara agua, galletas o pan, un yogur, chicles y una cuchara.